Bueno, pues gracias a todos. Esto es dentro del contexto de la semana de la ciencia, pues para ser todas las tardes pues juntaremos en plan divulgativo algunas de las cosas que hacemos por aquí. Y la charla que os voy a dar hoy es sobre todo sobre tecnologías de observación del océano, pues las más modernas, las que estamos utilizando hoy en día. Entonces, así como introducción, lo que todo el mundo sabe, que el océano ocurre cerca de las tres cuartas partes de la superviviente ameste, es el 72%, creo, que habrá grandes sistemas de los que descendemos y explotamos como recursos pesqueros y juega un papel fundamental en la regulación del clima global. Pero es un medio muy hostil y es muy difícil de ir y observar bajo la superficie. Siempre ha sido un desafío saber qué ocurre por debajo de la superficie y todos habréis oído la típica expresión de que conocemos mejor la superficie de la Luna que el fondo del océano. Esto es debido pues a que el océano es opaco a la radiación electromagnética y no es posible observar lo que hay abajo desde lejos, como si hacen los satélites en los planetas donde no hay agua, ¿no? En la ciudad de la superficie. ¿Sí? Bueno, durante prácticamente toda la historia de la humanidad hasta el otro día, realmente no se sabía lo que había, un poco más allá de los primeros datos de la superficie. Lo que conocíamos era lo que venía a través de restos y las capturas de los aparejos de pesca. Y bueno, pues también dejaba mucho lugar a la imaginación, ¿no? A lo que contaban que se había visto algunos pescadores, o bueno, trozos de cosas que realmente no se sabía lo que era. Y no solo, no es que no supiéramos lo que había ahí abajo, sino que tampoco sabíamos cuáles eran las condiciones. Hasta el siglo XVIII no fue posible medir la temperatura a una cierta profundidad por debajo de la superficie, que se observó con cierta sorpresa que las aguas, incluso en zonas tropicales, pues estaban frías. Lo cual indicaba que esas aguas tenían un origen más polar y que había una circulación y unas corrientes marías. Ahora nos parece muy sencillo, pero si bajamos un termómetro a cierta profundidad, pues al subirlo se nos va a ir calentando un poco el agua y cuando llega arriba, pues nos va a volver a dar la temperatura de superficie y pues eso, nos fue hasta esta época que realmente se vio una manera de ver qué temperaturas había por ahí debajo. Entonces, a mediados del siglo XXI que adelante, pues con desarrollos tecnológicos que hubo a nivel global, espaciales, etcétera, también nos hubo oceanografía. Y por fin pudimos observar y medir el océano en profundidad, o sea, las profundidades del océano. Y nos encontramos con que los fondos marinos, pues hay un montón de paisajes diferentes, que algunos de los cuales los estamos comenzando a explorar. Y estos tres ejemplos son de por aquí, del Cayo de Avilés, del Banco del Cachucho, que tenemos formaciones de corales, campos de espojas, bosques de borgonias, y decimos que espero a cierta profundidad, son animales, no hay plantas donde ya no llega la luz. Y por qué hay unos ecosistemas en estos sitios, por qué son diferentes, pues por lo mismo que en algunos sitios hay bosques de finas, en otros sitios hay ayeros, etcétera, por las condiciones ambientales en cada lugar. Entonces no vale solo con bajar y observar, tenemos que medir todos los parámetros que hay alrededor, la temperatura y la salinidad, son los clásicos de hidrografía, pero por supuesto las corrientes marinas, propiedades químicas, oxígeno disuelto, abundancia de nutrientes, niveles de pH, todo esto condiciona que los hábitats sean los océanos. Entonces, bueno, como decía, no es suficiente ir, bajar, mirar un momento y marchar, hay que tener sistemas midiendo de forma permanente, no solo por comprender estos ecosistemas, sino también por el papel del océano en la meteorología y en el clima global. Así que la charla es cómo observamos y medimos ahora en el año 2022 después de varias decadastres de desarrollos tecnológicos. Entonces, muy brevemente, todo está entremezclado, pero por organizar un poco lo he separado en lo que son las tecnologías para la observación del océano profundo y lo que son las tecnologías para la medición sostenida de condiciones ambientales, para medir de forma más o menos permanente. Y luego un poco un guiño a lo que hacemos en el centro de Gijón, una combinación de metodologías nos ha llevado a diseñar nuestro propio sistema para medir en estas zonas. Eso los proyectos van a decir de lo que hay, pues estaré fuera y el equipo se fuera y comentaré también brevemente al final. Así que he recogido varios vídeos que son públicos, están en la web, muchos son nuestros, están en YouTube. Iré primero por las tecnologías para la observación, luego las de monitorización, pondré primero una diapositiva y en algunos vídeos no podemos funcionar los sistemas de los que voy a hablar. Entonces, ¿cómo hacemos para observar el océano profundo? Bueno, pues lo primero que conocemos todos son los submarinos y los batiscajos tripulados. Esto es carísimo, solo los países punteros en tecnología y en ciencia han podido desarrollar batiscajos tripulados. En la izquierda es el Alvin, estadounidense, que descubrió las primeras comunidades asociadas a las naciones. El del medio es el Nautil, que es francés, bastante famoso, bueno, en su momento por el Prestige, que ahora estamos también de aniversario. En España no hay ninguno, sí que hay un prototipo que es el ICTINEU, catalán, que bueno, que yo sepa, lleva años en pruebas y bueno, siguen probablemente en desarrollar, es el de la derecha. Pero bueno, es muy peligroso, o sea, es muy caro porque es muy peligroso, tenemos, va, tienen que bajar personas, no tienen ningún contacto con la superficie, todos los sistemas de seguridad hay que reforzarlos muchísimo, o sea, que operar un equipo de estos es extremadamente muy caro. Entonces, los submarinos circulados están perdiendo el protagonismo en favor de vehículos de operación remota o ROPS, por sus siglas en inglés, que van conectados con un umbilical albazo y permiten obtener imágenes de mucho detalle y manipular muestras. Pero también son muy caros y realmente en España hay muy poquitos, y es el que está aquí en la fotografía, que luego lo veremos con un vídeo, es el libro de la fotografía, que bueno, pues es tristemente famoso o muy famoso, saltó a la prensa con el motivo de la búsqueda de los cuerpos de, bueno, pues son unas niñas asesinadas por su padre hace un par de años, y bueno, como esto también es muy caro, un método más simple es simplemente poner una cámara con su estructura para que baje la cámara y bajarla con un umbilical y llevarla a remote. Esto es posible, son los trineos y las drop cams, y esto ya hay más, lo podemos operar cualquier técnico de una oceanografía con una cierta experiencia, y pues este trineo, por ejemplo, pues es del oceanográfico, bueno, estos dos, y bueno, vamos a verlos en acción, para lo cual voy a saltar a un vídeo donde vemos los sistemas en marcha, los de observación. Vale, siempre vamos a partir de buques oceanográficos, este es el ángeles albariño, tenemos los buques gemelos con los cuales solemos operar en el cantábrico casi todo el año, y este es el rock, como decía, pues ya solo hace falta tres o cuatro operarios específicamente para el rock, con lo cual ya casi llenas la mitad de la carga de personal del barco, y bueno, pues es muy aparatoso, se baja con esta especie de sistema que es un ascensor, se llama un TMS, si queremos ir a bastante profundidad no nos queda otra opción, por el peso, se desciende hasta la profundidad de trabajo, el máximo para este equipo son dos mil, aunque es difícil llegar, normalmente se queda a profundidades inferiores, sale del ascensor, y ya pues puede trabajar y explorar la zona próxima al ascensor, se controla desde este tipo de salas, claro, los rocks, pues la calidad de imagen es la máxima posible, manda una imagen con sus militares, y podemos acceder a los ecosistemas profundos con este nivel altísimo de esa resolución, no solo eso, nos podemos parar algo que nos interese, acercarnos más, hacer zoom, recoger una muestra si es necesario, si lo pide alguien, entonces bueno, todo esto es por aquí, por el entorno de los críneos de aniles, pues aquí se pidió un zoom, para ver este extremo, esta esponja carnívora, en fin, esto es realmente lo máximo que podemos conseguir realmente con estos equipos, pero claro, como decía antes, son tremendamente caros, y además tienen un radio de acción relativamente constreñido a la zona donde estás trabajando, entonces los críneos son muchísimo más sencillos de utilizar, y permiten batir territorios mucho, mucho más largos, también se baja, pues eso, por el costado del barco, aquí se ve como se desciende el terineo, y una vez llega al fondo, evidentemente no tienes la precisión, bueno, la sala de control es muchísimo más simple, son los propios técnicos de oceanografía que hacen todo lo demás, y no es el pararse delante de un animal, y a lo mejor manipularlo, pero hacer vuelos por zonas, si nos lo permite, y además nos permite batir territorios muy amplios, en un momento, este fondo, por ejemplo, también es de las cabeceras de los camiones de aquí, eso es un tipo de estrellas de mar, entonces, es lo que se está utilizando, de forma sistemática, para cartografiar los hábitats, en gran escala, para decir, bueno, necesitamos, para proteger áreas de interés, necesitamos tener todo el mapa y saber, pues, una formación, cuál es el hábitat de las esponjas, cuál es el hábitat de los corales, cuáles son fondos alimentarios, donde realmente no tendría mucha interferencia con la pesca, estos son montículos de coral, bueno, si aparece ahí, sobre impresionar, como veis, es un vídeo que podéis ver en la web, en el grupo Ecomaz, pues, ahí veremos este, varios vídeos colgados de todas las razones del fantástico. Estos son bosques de borgonias, estas borgonias, pues, tienen una altura, pues, prácticamente de, de un metro o más, y, bueno, pues, se orientan a la corriente y, y eran zonas muy rocosas, estas son de la cima, de la cima del Cachucho. Entonces, eh, serían un poco los tres bloques de sistemas que utilizamos para ver qué hay ahí abajo, en el fondo del océano. Pero adelantándome ya al final de este vídeo, no solamente queremos ver qué hay ahí, sino que queremos medir las condiciones. Entonces, vuelvo a la presentación. Y vemos cómo podemos hacernos una idea de cuáles son los campos de temperatura, salinidad, corrientes, propiedades químicas que hay, no solamente en estos puntos de interés, sino en todo el océano global. Bueno, pues, vamos saltando de cómo la tecnología nos va dando las oportunidades. Tenemos, eh, lo que podemos hacer desde el barco, los perfiladores, los ETAs, TTDs, son sistemas, eh, equivalentes a los termómetros que desarrollaron en el siglo XVIII para saber que debajo de la superficie del agua estaba, eh, más fría. Pero tenemos también sistemas robóticos que suben y bajan por la columna de agua y envían información vía satelital a los centros de control. Algunos derivan solos, otros, eh, tienen cierto control de navegación. Y luego, cuando queremos mostrear en sitios fijos, podemos anclar sistemas al fondo para que se queden allí. Entonces, eh, vamos a repasarlos también con un vídeo. Vale, eh, si tenemos barco, pues, eh, los sistemas tipo los termómetros han sido, han sido sustituidos por sistemas, eh, sensores autónomos que nos permiten. Gracias. 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 Bye. Viz ocho a Minuten Bueno, como decía, es una resulta oceanográfica, tenemos los termómetros y muchos de los sensores de física que han sido sustituidos por sistemas electrónicos que agarran continuamente o registran continuamente y lo envían a la superficie del barco y podemos coger muestras de agua discretas y hay muchas cosas que solo podemos medir así y en el futuro previsible solo se podrán medir así recogiendo muestras de agua y con muestras in situ pero otras muchas ya se pueden hacer con sensores y esas las podemos sustituir por equipos que van a trabajar solos por nosotros cuando no estemos y estas son las bollas Argo, que son perfiladores robóticos que suben y bajan por la columna de agua esto es el largado de una de ellas desde los buques del IEO ahora mismo es un programa internacional en el que colaboran prácticamente todos los países del primer mundo el objetivo es tener en el agua entre 3.000 y 4.000 bollas Argo trabajando de forma permanente y bueno, ya se alcanzó hace unos cuantos años y esto es lo que nos está dando las medidas más precisas de cómo se está calentando el océano están constantemente invirtiendo, este es el ciclo deriva a unos mil metros de profundidad durante unos cuantos días y pasado ese plazo extiende hasta los 2.000 metros y suben grabando toda la columna, temperatura, salinidad, oxígeno descuelto, todas las propiedades que tengan la salida por satélite y vuelve a empezar el ciclo esto nos da los centros de las puertas oceánicas pero cuando queremos medir al onfar en contornos o una línea concreta no nos sirve porque estos a fin y al cabo se nos lleva a la corriente así que ya tenemos que ir a vehículos de este tipo, esto es un glider no tiene propulsión propia, así que por un sistema muy ingenioso en el que cambia su flotación por un sistema similar a los submarinos y por un timón y con esas alas es capaz de dirigirse hacia donde nosotros queramos con ciertos límites y ir dando las propiedades físico-químicas y algunas biológicas empiezan a poder introducirse también en todas las regiones, bueno, en ciertas regiones del océano en España hay dos grupos operando gliders en este momento en el cenográfico está previsto la compra de gliders también de forma inminente bueno, inminente de hace un tiempo, supongo que seguirá siendo inminente y acabarán llegando, bueno, el futuro para lo que es la cenografía es esto esta es una versión autopropulsada, es un AUV vehículo de operación remota autónomo son mucho más caros y no tienen la capacidad, la autonomía que tiene un glider que puede recorrerse el Atlántico Montero pero se usan para cosas muy concretas, para una exploración en un sitio fijo decíamos que si queremos medir en un sitio muy concreto por tiempo sostenido a lo mejor cerca de uno de esos habitantes que veíamos al principio o en un caño submarino o cerca de un talus continental en una pared no nos queda otra que poner equipos aquí anclados que estén grabando durante un tiempo largo y esto es una línea de fondeo de las que tenemos por el Cantábrico normalmente la idea es simplemente unos cuantos equipos o sea, flotación positiva, una olla que cira de un cabo en el cabo vamos colocando los equipos y al final ponemos un peso o sea, algo realmente que se le podría ocurrir poco a cualquiera pues el llevarlo a la práctica es bastante aparatoso y son todos estos sistemas que veis en cubierta esa primera olla naranja lleva un sistema de rendición de corrientes y tiene mucha flotación luego tiene grupos con esferas de glitirio que también dan flotación y son capaces de apuntar mucha profundidad que están adosados a los equipos de rendición eso que entraba ahí es un correntímetro hay uno por ahí expuesto me parece bueno, pues se van sacando todos los grupos que a lo mejor puede ser de varios kilómetros aquí se han hecho fonderos de hasta 5.000 metros normalmente en los taludes pues tenemos múltiples cosas así hasta que sale esa pareja de equipos que están ahí en cubierta que es la clave de todo, el punto más importante son los liberadores acústicos decíamos que el agua es opaca la radiación electromagnética nos tenemos que comunicar por medios acústicos estos sistemas se quedan ahí a la espera y a una orden desde un hidrófono desde el barco pues soltarán el lastre el lastre son de esas tres cuerdas de ferrocarril que son un drone de mil kilos aquí abajo pues hay corrientes muy fuertes a veces podemos interferir con aparejos de pesca entonces bueno, pues es una maniobra más o menos delicada pero bueno, pues que hacemos de forma más o menos regular y así podemos tener medidas continuas en los taludes continentales, en las zonas de plataforma y a veces en las zonas alisales las bollas algo, por ejemplo o los bailes no nos dan medidas de corrientes y esto es muy importante porque si no nos dan al estar fijos, pues podemos utilizar sistemas tipo anemómetro submarino y más recientemente lo que tenemos son sistemas acústicos que es por la rescate de partículas de suspensión es como recogemos la información y esto sería más o menos un repaso de las tecnologías que estamos utilizando hoy en día para observar el océano profundo y lo último que voy a contar es una versión de los fondeos cuando estamos interesados en las condiciones de fondo por ejemplo en estos hábitats se utiliza lo que se llama el landers landers es un oblicismo viene de cualquier estructura que aterrizamos en el fondo marino con sus propios sistemas y sensores y preparada para operar de forma autónoma por el tiempo que he fijado y el problema de los landers es que siempre que ponemos algo en el fondo pues luego tenemos que traerlo a la superficie es el sistema de alargado y recuperación y cuando queremos tener un lander operando por mucho tiempo no nos queda otra que ir al mismo sistema de los fondeos no hay mucha flotación son esas esferas amarillas o rojas según el tipo de lander un lastre y un liberador que suelta el lastre con lo cual todo sube a la superficie al alargar así los landers lo controlamos donde está y tenemos los posibles problemas de que fallen los liberadores si pasa mucho tiempo se iría por ellos entonces combinando la experiencia que había en el océano gráfico de los trineos y del alargado de landers tuvimos un proyecto desde hace 3 años para acá para diseñar un vehículo tipo trineo se llama un ROTV un vehículo pelado, pelado o colgado de operación remota que pudiera permitirnos largar landers en zonas profundas y recuperarlos a través de una manera de retina y es el último vídeo ya que voy a presentar a ti es el sistema a ver si lo ponemos es este sistema ahí tenéis, bueno, lo tenéis a bien no sé, tú mismo, uno un poco más largo fuera la idea es que nos podemos deshacer de todos los sistemas activos de recuperación liberadores, huellas con lo cual abartamos muchísimo el sistema nos quedamos solamente con el armazón y el vehículo, pues el lander baja colgado tenemos un gancho que se acciona de forma mecánica una cámara genital con la que controlamos todo el proceso y bueno, pues lo largamos por cubierta esta unidad lleva un sistema muy básico fue de las primeras pruebas que hicimos antes de estar seguros de que iba a funcionar esa cosa que pandea es un correntímetro de inclinómetro según se inclina podemos inferir la corriente la forma más barata de medir corrientes en un fenómeno profundo de largo y bueno, tiene el termómetro por ahí y bueno, pues llegamos al fondo liberando los vientos y el sistema queda trabajando en posición y lo dejamos ahí lo tenemos en el centro este es un lander un poco más sofisticado ya pues como una cosa parecía que funcionaba nos venimos un poco arriba este es un lander que tiene ya sistemas de imagen corrientes acústicos más sofisticados y cebos, estaba pensado también para fotografías submarinas y bueno, aquí había más mar o sea que no lo posamos no fue un aterrizaje tan sobre pero son equipos muy robustos no nos importa tenerlo desde dos metros de altura mientras no nos vuelque que también alguna vez ha pasado pero cada vez menos hemos probado con diferentes geometrías este lander cómico está diseñado para zonas donde nos puedan arrastrar para que las relinas de los arrastres pasen por encima si solo estamos interesados en las corrientes con un corriente metro de un kilómetro y temperatura o algo así podemos incluso simplificar más y esta especie de pandereta pues es más barata porque prácticamente lleva a los menos de hacer y ha funcionado esto lo interesante de esto es la capacidad de la precisión que tenemos para situar el lander exactamente donde queramos este queda enfocado a unas borbonías que son concretamente las borbonías que querían nuestros compañeros de eventos y bueno pues preparado para grabar durante varios meses en fin ya cerrar voy a dejar otra vez a ver cuando el sistema ya está trabajando en el fondo marino pues como veis nos hemos quitado de encima todas las esferas de flotación todos los lastres todo el liberador acústico solo hay equipos de medición y bueno pues el sistema queda trabajando los que sois un poco del revio podéis identificar algunos de los equipos que hay estas típicas baterías submarinas relajas que tienen mucha autonomía está ahí el flash está el correcto metrodoppler ese equipo ahí negro pero bueno lo importante no tenemos ningún sistema propio de recuperación porque recuperamos así cambiamos los vientos por un gancho y nos vamos aproximando entonces con un software de control la primera aproximación primero le hace un poco el barco con su sistema de posicionamiento dinámico esto solo es posible en los últimos 15 años para acá son avances de la industria petrolífera realmente los que permiten esta capacidad de control y a la última los últimos metros pues los hacemos con unos motores propios y con ellos pues somos capaces de llevar ha resultado sorprendentemente fácil coger los landers en principio no sabíamos si esto iba a funcionar pero bueno si el lander es más grande pues más fácil aún pero prácticamente todos los que hemos largado hasta ahora y hemos ido a recuperarlos pues estaban allí con sus datos aquí había un montón de gallinezas ya que estaban muy a gusto debajo del lander pues se quedaron sin casa nos fuimos recuperándonos pues bueno ya simplemente pues se consigue se lleva a la superficie más o menos suavemente se mete a bordo se accede a los sensores y a los equipos se descargan los datos se cambian las baterías y queda listo para volver a alargar en ese o en otro sitio depende del experimento bueno este equipo pues está ahí fuera también en exposición y ahora en diciembre pues irá al Golfo de Cali que trabaja y bueno pues nos permite un poco la combinación de las dos cosas el problema era que si solo teníamos sistemas para ir echar un vistazo y marcharnos cuando teníamos barco gracias a esto pues podemos además de tener las condiciones ambientales de forma sostenida podemos ver que pasa en ciertos periodos de tiempo y esto es un setail de la zona de Cali de Avilés donde pues se ven ya los productos y los animales y nada esto es todo muchas gracias y se me da una pregunta pues ¿a qué día vosotros los landerpicks? el landerpicks es el vehículo sí lo hemos hecho nosotros ¿y no hay ningún otro centro que se haya pedido o sea que se haya pedido como copiar el diseño todavía casi no lo hemos enseñado mucho es un poco primicia estamos describiendo que siempre nos atascamos por las 50.000 cosas que tenemos muchas buropráticas el primer artículo de verdad donde se explica el desarrollo del sistema lo hemos presentado en congresos y yo creo que ha despertado bastante interés y ahora casi estamos con una cosa de a ver si lo escribimos rápido antes de que quizás lo hemos contado un poco pronto pero sí a nadie se le ha ocurrido así que estamos orgullosos en el sistema ¿necesitan una patente o algo así? hemos he hablado bueno esto aquí nos juntamos con con una empresa que depende de la Universidad de Cantabria de Telecomunicaciones y su criterio era que la patente es menos interesante que el artículo científico digamos poniéndola pica en francés en la patente realmente no puedes contar nada hasta que bueno hasta que tengas la patente hecha luego tienes que pagarla y ya no sé nada de patentes lo que me contaban es casi se está en muchos campos se está casi abandonando ellos prefieren coger la delantera mostrar lo que saben hacer y para ellos es más interesante así que no se barajó pero nunca al final no se ha hecho patente en el fondo es muy difícil patentar algo porque todo lo que hay aquí pues ¿qué patente? es la idea el vehículo ya existen vehículos robóticos bueno es difícil encontrar qué es lo que es diferente y es patentable que se ha hecho todo lo que hay es no hay que se ha hecho te znajdujeme en la patente que se ha hecho en la patente no no se había hecho todo lo que hay que se ha hecho un buen y nos que se ha hecho que se ha hecho Gracias.